¿Tú chaparrita o tu chaparrita o tu chaparrita? Lamentablemente, bueno, quien con su sonrisa ha logrado conquistar el amor de Miguel Valdés. Ahí sí es su chaparrita para que... Exactamente, ella es Brenda Azmícar, ¡bienvenida! 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 ¡Qué bella! ¡Preciosa! ¿Cómo estás? ¡Un placer! ¡Bienvenida! Yo sé que te puedes decir chiquitita, adorada. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, no, siéntate por aquí, siéntate por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, se la llevaron, pero qué pariría. No necesito para ahí. A ver, cuidado de nada, por favor, cámara. Déjale un clasop a este muñecón de niña. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso es todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, además! Hacen siempre lo mismo, no te preocupes. ¡Bienvenida! Porque es verdad que es hermosa, de verdad, calentosa, que es lo más importante. ¿Esta ha sido tu primera producción, digamos, así en Estados Unidos? Esta es la primera vez que estoy trabajando en Estados Unidos. No es la primera vez que vengo a Estados Unidos, pero es la primera vez que estoy trabajando acá. ¿Y cómo te has sentido? ¡Súper! ¿Sí? Súper, sí, tuve la oportunidad de llegar a Telemundo, una familia muy linda, realmente, y de trabajar con actores que me hicieron sentir desde el primer momento muy bien. Así que no me puedo quejar. Tiene una historia bellísima, que además que se ha robado la preferencia, el corazón de la gente, ¿verdad? Esa historia, pues, de una joven y con un hombre maduro, en fin... Eso... Eso... No, después te explicamos, Brenda. Sí, eso te explicamos, es un chiste interno, externo. Interno. Oye, pero vas a perdonar a este pobre hombre, porque lo amas a rabiar, eso lo tenemos claro al personaje. Yo lo vi ayer y que tú estabas soñando que estabas de nuevo con él, pero cuando te despertaste no te vas a perdonar. No, lo vas a perdonar. Y bueno, eso no lo podemos decir, habría que preguntar, habría que perdonarlo. ¿Tú como Brenda perdonarías así? Yo, mira, la verdad, no sé. Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, porque él es víctima de las circunstancias, a veces pasa eso. Claro, no, los hombres siempre son víctimas, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a Brenda? A ver, tú explícanos, ¿qué le pasa a Brenda? ¿Qué sientes? Bueno, bueno, Brenda siente muchas cosas, pero Fabiola, y supongo que, bueno, estamos en momentos donde la pareja de Fabiola y Miguel están súper encontrados por la situación, supongo. Y bueno, están lidiándose con su propia hija también. Entonces, él... ...la robó, entonces a mí me llegan a robar a mi hija y voy yo y mato a todos. Claro, totalmente. No, no, no lo hago, quiero decir, es una manera de decir, ¿no? Pero sí, debe ser, supongo que, debe ser una situación muy difícil. Ahora se sigue dando, ¿eh? A pesar de eso, a la antigüita se usaba mucho, ¿no? Pero en la actualidad se siguen dando esos casos en los que las mujeres se enamoran profundamente de un hombre mayor y los padres no pueden hacer nada al respecto. Pero, mira, yo te digo una cosa, desde las primeras apariciones tuyas con Gabriel Porra, en este caso, que hace... Que nada más le tocó. Oye, se veía una química entre ustedes que uno se quedaba así como que de verdad se lo creía, ¿entienden? Y uno conoce a su... Perdón, pero ellos tuvieron que salir a aclarar que no había nada en la vida real. Yo sé, por la química que tenían. ¿Te esperabas de tener una química así de esa forma con el actor? Bueno, no, a mí cuando me llamaron para hacer el personaje, Marcela Citerio, que es la guionista del programa, me dijo, te vamos a poner a Gabriel Porras, que es un galán divino y que es mexicano. Entonces yo lo googleé y dije, y empecé a ver cosas que había hecho, googleé, hice google. Este, y la verdad es que, bueno, empecé a conocerlo un poco más y me di cuenta cuando lo conocí que nos íbamos a llevar a barba y cada día fue mejor. Sí, es una persona hermosa. Te quedas con nosotros durante toda la mañana, ¿verdad? Puedes googlear mientras con el iPad de Alessandra. ¿Te parece si va a pasar? No se inmueva con el iPad, sí mucho. Vamos con Ale, vamos con Ale, Ale. Estamos aquí contagiando, Brenda, con el ritmo de stomp. Pero ya. Ah, ok, perfecto. Mira, Brenda, te voy a echar un cuentito. Sabes que la duquesa de Cambridge está embarazada y ya esto ha sido todo un revuelo. Tú que siempre estás tuiteando, lo sabrás. Pero hace los días de que se supiera que ella estaba embarazada, en Italia comenzaron a producirse figuritas de la pareja real. Pero esto no es la primera vez que se hace esta artesanía de la pareja. La única diferencia es que esta vez la duquesa está embarazada. Esta tradición consta de hacer réplicas en miniaturas de personajes, celebridades o políticos que han hecho noticia durante el año y se venden como, bueno, como dicen, como pan caliente. Muchas veces como adornos de Navidad y son hechas a mano por artesanos. ¿Qué les parecen las figuritas? No sé, Brenda, si opinas lo mismo que yo. Bueno, no hay problema de que las hagan embarazadas porque esa es la condición que tiene ahorita. Pero es que no le hacen honor para nada. Están poquito dañados. Sí, capaz de hacer un juicio. No quiero decirlo, pero sale como un poquito feita. O sea, no le hicieron el Photoshop a las pobres figuritas. Mira, si a mí me hacen una figurita que fuese más bonita. ¿A ti te gustaría que hicieran una figurita, una mini Brenda? Ay, sí. Tendría que ser bien chiquitita. Sí, tendría que ser chiquitita, tendría que ser multimedia chiquitita. Dentro de tus habilidades están las habilidades manuales también, porque ella es cantante, habla varios idiomas, actriz, por supuesto, ya la conocemos, pero también tiene facilidad para las manualidades. Sí, sí, de hecho mi mamá pinta, en mi casa somos así como que todos artistas. Todos artistas. Y además mi colegio, además enseñábamos italiano y todos nos enseñaban a hacer cosas con, bueno, nos enseñaban a pintar con acrílico, con acuarela, con óleo, entonces es como que sí. O sea, ¿te atreverías a hacer una figurita algún día de estas? Obvio, cuando quieran. Ah, sí es. Podemos ponernos a armar con sandías o con uvas. Ay, bueno, ya empieza a trabajar de una buena vez. Vamos a una pausa mientras tanto, Daniel. Claro que sí. Ahora, con gran orgullo y entusiasmo, saludamos a la ciudad de los ángeles. ¡Aquí, hermanos! Ya todo el mundo está súper activado y moviéndose y corriendo para trabajar para aquí y para allá. Y también los que están en casita están a la expectativa, pues llegó el momento de presentarles y recibir a nuestro queridísimo amigo, que para nada quiso quedarse fuera de esta presentación, de esta celebración de nuestra nueva casa, mi querido muñeco de oro, el talentosísimo Horacio Palencia. ¡Hola, muñeco! ¡Hola, muñeco! ¡Bienvenido! ¡Cuidado con mi fecha! ¡Ay, un poquito dorado, por favor! ¡Ah, sí, sí, gracias, gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, gracias! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, gracias! ¿Cómo estás? Hay que aclarar que en cada momento importante que hemos tenido en un nuevo día, Horacio Palencia ha estado acompañándonos siempre. Es que te agradecemos la visita. Y siempre está sentado junto a la invitada, lo cual me parece muy cierto ahora. Pero no les provoca... ¿Dónde hay dos mujeres? Perdón. Pero no les provoca hacer una preguntita. Ajá. ¿Se han dado cuenta que están prácticamente uniformados nuestros invitados del día de hoy? Sí, no, no. ¿No hay que hacer un dueto de dos? ¿Fue coincidencia? Sí, nos pusimos de acuerdo porque nosotros vamos a cantar juntos. Sí, claro, claro. Mira cómo Horacio agarra y dice... ¡No, no, no! ¡Muñeco es el muñeco! Muñequito, háblanos de cuidar de ti. ¿Qué tema más precioso? Yo he dado a confesar que cuando escuché y vi ese video me puse a llorar. Es un tema súper emotivo, muy romántico como todo lo que tú haces. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, es un tema que se puede dedicar tanto a una pareja, el novio a su novia, la esposa a su esposo, un padre a su hija, una hija a su padre. O sea, es una canción que se puede... Adaptar y se puede dedicar a quien sea. Mántico y de despecho. ¿Quién te inspira? Cuéntame. Pues mira, yo digo que cuando una muchacha me trata bien, me inspira a hacer canciones bonitas de amor, ¿no? Como por ejemplo la de Cuidaré de ti. Porque en mi corazón hay un espacio para ti y para nadie más. Pero también... Pero si me trata mal, también hay material, ¿no? Yo les digo... La verdad que del amor, Horacio, te ha ido bien y te ha ido mal, pero ¿te ha ido mejor o te ha ido peor? Es que lo bueno del compositor es que le podemos sacar provecho a todo, ¿no? De repente, yo les digo, a las que me inspiran canciones de amor, yo les digo, son mis músicas. Me tratan con amor, me tratan con cariño. Y las que no, ¿qué le dices, no? Y las que me inspiran canciones de desamor, yo les digo, musaraña. Porque me inspiran canciones de desamor y compongo canciones como... ¿Me estás oyendo, musaraña? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál iba a decir? ¿Cómo qué canción? Una que me grabó rayadora, la de... Pero ya es muy tarde, si el mal ya está hecho, si he sido en tu vida... O la de ¿Qué pensabas también? Ah, bueno, también. Que dice... ¿Qué pensabas tú cuando me seducías? ¿Qué pensaba yo cuando te correspondía? ¡Epa, lo loco! La verdad que no podemos quedar aquí, te quedas con nosotros. Claro que sí. Por supuesto, de aquí no te vas, pero ahora llegó el momento de mantenernos informaditos, no saben cómo es, por eso vamos con Ramoncito Sayas y las noticias. Adelante, Ramón. Todo el mundo puede cometer un error, Omar, yo creo que tenemos que interceder, debes perdonar a nuestro querido Gabriel Porras, que además es un extraordinario actor, es una buena persona, perdónalos, por favor. Por favor. Con todo lo que le has hecho, ya desde que sí... Lo vamos a pensar. Sí, absolutamente. No, que hacen una pareja linda. Ande por Twitter, que quieren. A un nuevo día, ¿no? Cuando estábamos en comerciales, me llamó la atención, le dijiste a uno de nuestros asistentes de producción, ¿por qué no me buscas un novio? ¿Quién es un novio para mí? Para ver, por si quieres ser su novio. ¿Quién es un novio? Quiero sí, es un pedido... Mira, ya está una apuntada, ¿ya viste? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, tiene que ser sincero. Ok. Con permiso. Buena persona. Ya, ahí tienes descalificado. Yo soy buena persona, me estoy casando con los grupos. Desaportable. Ya saben, que hay un novio y esas cosas así. Me tiene que querer un poquito, un poquito de amor, no estoy pidiendo demasiado. Y que tenga el corazón valiente, dice Nami Brenda. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los fans que nos están mirando y a toda la gente de Twitter. Y ahora ustedes prepárense, porque llegó ese momento, señores. Ritmo, coordinación y talento. ¡Stomp! Aquí en un nuevo día.